Arranca la obra pública en el municipio de Abasolo. El alcalde, Job Eduardo Gallardo Santellano, da inicio a la obra pública del gobierno que encabeza. Ello a través del programa de mantenimiento de caminos rurales. Fue en la comunidad de Florida de González en donde se llevó a cabo el evento de banderazo de arranque a las obras de mantenimiento de caminos rurales. Desde luego, ello a cargo del presidente municipal, Job Eduardo Gallardo Santellano, quien a la vez dirigió su mensaje ante representantes de comunidades de todo lo largo y ancho del municipio de Abasolo. Job Gallardo dijo estar muy contento con este arranque, pues es la manera de comenzar con el pie derecho el trabajo de la obra pública. Además mencionó el gran compromiso de transformar a Abasolo y poco a poco se irá logrando gracias a un manejo responsable del dinero del pueblo. En el evento estuvo presente también el director de obras públicas municipales, Alejandro Ortega Camarena, quien mencionó que existen importantes áreas de oportunidad para hacer un excelente trabajo para los habitantes de la zona rural abasolense. Del mismo modo, el alcalde, Job Eduardo Gallardo Santellano, agradeció a los empresarios estatales de la construcción, a los delegados y personas de las diferentes comunidades, por su asistencia a este primer arranque de obra que viene, que viene a confirmar que Job Eduardo Gallardo Santellano, si cumple lo que promete. Primer arranque de obra en Abasolo, Guanajuato.